Con alegría y orgullo bugueño quiero contarles una buena noticia. Se aprobó el 20 de junio la segunda ley de mi autoría para Guadalajara de Buda. Y es la ley de la batalla de San Juanito y el reconocimiento a la mujer vallecaucana, especialmente a la heroína María Antonia Ruiz. ¿Por qué es tan importante esta ley para los bugueños? Porque nos permitirá crear un monumento en honor a la batalla de San Juanito ocurrida en 1819. Un programa integral para acceder a presupuestos nacionales para poder comprar muebles, inmuebles, casonas, lotes, haciendas que tengan que ver con todo el proceso libertador que ocurrió en la batalla de San Juanito. Un documental que será producido y difundido por la RTBC en honor a esta gran batalla de San Juanito. Gestiones como estas demuestran que estemos donde estemos. Si hay voluntad de servicio, vamos a lograr grandes cosas para nuestra comunidad. Buga para volver a ser ciudad. Buga para volver a ser ciudadano. Buga para volver a ser ciudadano. Buga para volver a ser ciudadano.